Cadena 30, la televisión más abierta. Cuidado en mi corazón, salud. Procura dormir un poco más, descansar. No sé por qué estás incómodo. ¿Qué te tiene así como pensando demasiado? Hay una traición, algo que te tiene tenido como bloqueado energéticamente. Y más en las cuestiones de salud. Entonces, no quiero que te me pongas así como a disponer esto. Te me pongas a predisponer esa sensación. Es un signo de hombre. Cuidado con algunos golpes en partes que pueden ser muy sensibles. En la mujer, cuidado con los ovarios. Ahí es como una tendencia a procesos inflamativos. Dinero, eres como muy generoso, muy espléndido, me parece muy bien. Quieres resolverle los problemas a la gente. Y cuando tienes, das por aquí, das por allá. Y cuando tú no tienes nada, te quedas solito, ¿verdad? Y es como que cuando el coco se queda sin agua, todo el mundo lo bota porque no sirve para nada. Y te lo digo porque tienes como una decepción en ese ámbito, ¿no? Hay ciertas cosas como una firma de documento, personas con que tenías que negociar y ya no te has sentido muy bien. Amor, muy importante, el carácter. Estás abierto a lo sensual. Cuando estamos hablando de lo sensual, a la pasión, no estamos hablando de la lujuria. No estamos hablando del sexo sin medida. No, estamos hablando de que sí tienes que tener cuidado con esto porque las aventuras no son muy buenas. Y estás en una etapa donde vas a tener que aceptar las críticas personales o las cosas que te has tomado como a pecho últimamente. Ya sabes, tienes que razonar, tienes que pensar muy bien qué es lo que tú quieres, hacia dónde vas a dirigir tu vida. La televisión más abierta que nunca. No. No, no.